He decidido no esconderme Dejar la puerta siempre abierta Para que entre gente ¿Cómo vais? ¿Cómo estás? Qué alegría teneros tan cerca ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que vuelvas a ser una fiera Sí, aún te quedan ganas El cristal se empaña Pero ves con toda claridad ¿Tú crees que lo mereces? La verdad es fuerte Mientras Dios aprieta sin ahogar He sonreído intermitente Sacando huelo Poniendo caras de inocente Mírame, mírate Ya le queda muy poco a lo nuestro Buscaré una ciudad Que no tenga inviernos Tal vez No te espere Si, aún te quedan ganas El cristal se empaña Pero ves con toda claridad Tú crees que lo mereces La verdad es fuerte Mientras Dios aprieta sin ahogar Todo mal, todo mal Qué desastre, emergencia en la tierra ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Ya no quiero saber lo que piensas Todo mal, todo mal La verdad ya no importa una mierda ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por favor dime cuánto me quedan Cuánto tiempo nos quedan Cuánto tiempo nos quedan Cuánto tiempo nos quedan Por favor neocen Cocinar Gracias por ver el video